Aparlizamos contigo Esa es una de las actividades importantes de la comuna de Lota que efectuó el municipio la semana pasada esta capacitación para dirigentes sociales aquí en nuestra comuna es uno de los énfasis como le contábamos del alcalde Patricio Marchal la formación permanente de los dirigentes durante todo el año van a haber numerosas charlas enfocadas a los dirigentes sociales de nuestra comuna si usted es dirigente se puede acercar a la municipalidad se puede acercar a organizaciones comunitarias o nos puede escribir también a contacto arroba lota punto cl también en el área de la prevención del consumo de drogas se realizó una importante reunión la semana pasada esta reunión se efectuó en las dependencias de IDECO de la municipalidad de Lota y la realizó el programa Senda Previene en conjunto con los jardines infantiles de la ciudad esta reunión fue con el fin de instruir a las educadoras sobre cómo prevenir el consumo de drogas en los más pequeños no cree usted que el consumo de drogas es un flagelo que afecta a los más grandes sino que también hay ciertas cadenas, ciertas secuencias de efectos hay cierta secuencia de hechos que provoca que en la adolescencia por ejemplo se desencadene un consumo de drogas los invitamos a ver esta nota importante sobre cómo prevenir el consumo de drogas en los más pequeños por esta reunión organizada por Senda Previene y en las oficinas de IDECO de la ilustre municipalidad de Lota los invitamos a ver esta nota como una forma de reactivar el trabajo preventivo con la primera infancia el programa Senda Previene de la ilustre municipalidad de Lota convocó el 28 de mayo en las dependencias del salón municipal de IDECO a los directivos de los diferentes jardines infantiles de la comuna durante el presente año Senda Previene ha logrado insertar en el 100% a los establecimientos subvencionados particulares a través del programa Actitud el programa que se aplica desde los prekinder a los cuartos medios abordando temas de prevención al respecto Eva Vargas encargada del programa Senda Previene de la municipalidad de Lota sostuvo la verdad es que esta es una reactivación con el trabajo de los jardines infantiles durante este año en el tema de educación específicamente en el tema de prevención nosotros nos encontramos trabajando con el 100% de los establecimientos educacionales municipalizados con un 99% de los subvencionados particulares pero en el tema de la primera infancia no tenemos un trabajo específico en el tema de prevención es por eso la importancia de poder reunir a todas las directoras de los jardines infantiles y poder ofrecer nuestra oferta programática en el tema de la prevención nosotros consideramos que si bien es cierto el tema del consumo de droga no tiene una fecha de inicio y una fecha de término pero estamos convencidos que nuestros niños ya sea en la etapa preescolar o en la primera infancia no están sujetos al no consumo si bien es cierto ellos no consumen por su edad pero si pueden estar insertos en familias donde si hay consumidores como el tema de su padre adultos significativos o también pueden estar insertos en sectores donde hay un alto riesgo de consumo y tráfico de droga de ahí la importancia de poder reactivar este trabajo con los jardines infantiles poder realizar talleres preventivos tanto con los padres con los adultos significativos y también poder realizar capacitaciones con el cuerpo docente y funcionario por su parte y en representación de los jardines infantiles de Lota ya que el insalgado del jardín infantil Perusita de la población 9 de agosto manifestó y nos parece excelente excelente que se preocupe tanto la municipalidad como diferentes redes y también la Junji en esto que es tan importante porque para poder detectarlo a tiempo cabe indicar que Senda Previene está convencido que a esta edad no existe consumo de drogas pero si en muchos hogares de estos niños existen factores de riesgo como son consumo de drogas por parte de sus padres hogares insertos en sectores en donde existe mucho consumo o tráfico de drogas y